¡Ya! ¡Ya! ¡Eh! ¡Para! ¡Para! Estáis cogiendo el balón. Estáis cogiendo. Solo golpeo. Venga, probadlo de nuevo. ¡Probadlo de nuevo! La liga no se sabe. ¡Ahí! ¡Por arriba! Sé que tenéis bastante, bastante empatía con Francia, pero aquí nuestros amigos franceses lo han tocado tres veces, mientras otros lo han tocado cero. O sea, por integración a los que vienen de Erasmus. No, tenéis que tocarlos todas igual. No se toca ahora, ¿eh? ¡No más! ¡Eh! ¡Vamos de alto! ¡Ir pensando otra cosa porque... ¡Eh! ¡Pica! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Que sigamos a menos rápido hacerlo! ¡Vosotros quitanos del medio! ¡Venga, a ver! ¡Pica! ¡Pero pues ir pensando y a pensar! ¡Ir pensando y practicando! ¡Pica! ¡Vámonos para allá! ¡No se puede agarrar! ¡Sí, sí! ¡No puede ir para allá! ¡Ya esto se quería! ¡Las coordenaciones! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien! ¡Pero! Lo que hay desplazamientos con velocidad tendríais que haber buscado alguna solución para hacerlo más rápido. Y lo del cono, no sé yo hasta qué punto es ideal. Pero no, pero no está mal, no es mala idea. ¡Venga! ¡Eh! ¡Lo siguiente! Por favor... Oro, diamante... Oro, diamante... ¿Sois vosotros? Oro, diamante es lo mismo. A ver qué hacéis. Venga, rápido a ver... Venga, rápido, a ver... ¡Vamos! 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 Vale... No está mal pero... os digo una cosa. Vosotros no. Los que se quedan, no tocan el balón. hay que separarse todos otros y copa, corazón es lo mismo corazón y copa es lo mismo venga venga, empezad rápido venga, venga, venga que se os acaba el tiempo que empecéis ya de ya parar el juego había lagunas pero os voy a decir la solución a ese juego sí en la parte de la ciudad que no es y en la parte de la ciudad que no es 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 de todo el juego que estaba mejor era el de ellos estaba bastante bien el único problema y esa solución más o menos ya la han buscado esta mañana el único problema es que quizás los desplazamientos no eran demasiado largos vaya, si eran demasiado cortos entonces hacía que no pudiesen tan deprisa se pueden buscar soluciones entonces para este juego qué solución le podían hacer para que tuviesen más desplazamientos en vez de utilizar los cones los cones que al ponerlos para situarse no sé qué sentido decía qué podríamos buscar pues esta mañana en uno de los juegos lo que han buscado es que cada vez que uno tenía que ir al principio o sea que cada vez que se cambiaba lo que hacía es tocar al final y volver eso podría ser una opción pero lo fácil de este juego lo fácil de este juego es viene de la opción que estos han estado haciendo pero ellos no se han dado cuenta y es mucho más sencillo y lo vamos a hacer en realidad lo vamos a hacer que es típico que es que creo que vamos a hacer su solución pero ahora mismo lo vamos a hacer rápido que es que nos ponemos en un line desde aquí cada grupo y es pasamos tipo dole y gol el balón hacia delante hacia arriba lo podría hacer tipo fútbol con golpeo de balón y cada uno lo único que tiene que hacer es estamos en fila el que golpea pasa al último el que golpea pasa al último el siguiente le da le da le da hasta que pasamos al recorrido ¿de acuerdo? lo podemos hacer con golpeo de dole y gol lo podemos hacer con golpeo de fútbol y esa solución se puede hacer de otra forma también con una pared en el principio vamos a hacerlo con recorrido venga hacedlo todos ellos lo hacen en diagonal también se puede pero sale con mucha más con mucha más agilidad con mucha más velocidad el que estéis todos en filaíne venga por ahora no en filaíne y tal la cuestión es a ver que llega más a ver whisky mirando mirando a pies de atrás es que lo hago es que me quiero nada lo haría haciendo tocando o sin tocar lo hacen porque no tienen que es que ya no va a pasar el otro día le vamos a dar un deco de tu madre cuando nos va a dar ese mote pero es muy alto porque el principio ¿eh? es que está dando un volpazo para la mano no, 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 no. ¿no? 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 Voltear hacia arriba y adelante, nunca hacia atrás, si caer al suelo deberían meter. Me ha preguntado a mi, ¿cuál es el cojo? Voy a hacerlo con un solo fo斜. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.